¿De qué será capaz este roba parejas? Nuestra idolatrada manager me ha sugerido que como gancho publicitario podríamos hacerle creer a la gente que tú y yo somos una pareja Esta es la verdad de los hechos Y prepárense para más sorpresas Solo vine a traerte esto ¿Y qué es eso? Son los papeles del divorcio Ya están todos firmados Esto se pone No te pierdas al Foto y Sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América